Mirad con qué rapidez se mueve esta larva de cimos, qué chulada, está aquí depredando pulgón buscando su alimento, pero mirad la velocidad que tiene este depredador. Bueno, comentaros que generalmente los depredadores a la hora de moverse suelen moverse muchísimo más rápido que las plagas, es decir, como depredadores y si son cazadores, pues al final lo que buscan es el alimento y para ello tiene que tener mayor ventaja para depredar y esa ventaja no es otra en muchas ocasiones que la velocidad de movimiento. Aquí lo veis que feliz está buscando un pulgón, que por cierto ahí hay un pulgón, no sé si habrá visto, un Misonicotinidae, no sé si lo veis ahí, vamos a ver si se acerca y va por él. No, pasa, ahí está.